Música Olancho se ha convertido en uno de los grandes productores de frijol y maíz de los últimos años, además por ser el departamento que más comercializa ganado y todo lo que se deriva de la leche. La producción de frijoles en la zona oriental del país está reavivando las esperanzas de los pequeños y medianos productores. Las lluvias que están cayendo han venido a reactivar las cosechas, sin embargo se registran pérdidas para ellos ya que están siendo azotados por la plaga de la babosa. Por ahorita se ve que va a haber algo de producto porque los maízes, los frijoles hasta ahorita están buenos. ¿Esta cosecha va a ser mejor o igual que las del año pasado? Y quizás que el año pasado estuvo mejor, porque hubo más, la plaga molestó menos. ¿En plaga 12 horas? Sí, la plaga de la babosa está afectando bastante, por eso va a ser menos la cosecha de frijol más que todo. Los productores del municipio de Manto, departamento de Olancho, zona caracterizada por la amplia oferta ganadera, están haciendo lo necesario para no registrar cuantiosas pérdidas. La producción del café en el departamento ha tenido un alza en distintos municipios, pero se ha paralizado debido a la alta presencia de la rocha en los cafetales. Prácticamente agrícola, tenemos dos, Manto se divide en dos zonas, que es la zona alta y la zona del valle, que le decimos pues, en su mayor parte de los granos básicos, pues es maíz, frijol. Hace 10 años también era fuerte en producción de café, pero a raíz de la roya que afectó las fincas, hasta hace poco los cafetaleros están reactivando de nuevo esta producción, y la zona del valle se dedica más a lo que es la ganadilla. La producción del departamento de Olancho sin duda es alta con respecto a otros departamentos que presentan deficiencias de fertilidad en sus tierras. El mayor problema es que esta región no es capaz de producir suficiente grano para la demanda nacional, por un sinnúmero de falencias que los mismos productores están afrontando. Sí, en realidad ha molestado tanto los fenómenos climatológicos, de los cuales hemos sido víctimas, y también de las plagas, pero en cuanto a la producción del año anterior es mejor esto. El 40% aproximado de los granos que se comercializan en el mercado hondureño son en el departamento de Olancho. Sin embargo, esta cifra cada año se reduce, ya que los efectos del cambio climático pasan factura. A pesar de los fenómenos climatológicos, las cosechas de maíz y frijol en el municipio de Manto Olancho será en un 95%. Para Noticias Hable Como Habla, con cámaras de Alejandro Fiayos y en la redacción de María Arteaga, les informó Julio Maldonado.